Lo disonante que es eso, o lo desarmónico, es como un cuadro del mundo, que así es la vida. Es como un salto en falso. Se ha hablado de un periodo heroico de Beethoven, puede ser que esto todavía está en el periodo heroico, pero ya muy madurado. No es como la heroica Horaquinta Sinfonía, es como la belleza del salir adelante, del amor al ideal. Bueno. Bueno, dejémoslo ahí, aunque todos estos ejemplos son torsos musicales muy truncados, muy respetuosos. Y vamos a ver si todo esto se aplica también a Bach. Porque alguna gente dice que Bach escribió música pura, que no significa nada. Vamos a oír el comienzo del... no, el segundo, el segundo movimiento del concierto para dos violines. Y ya la fórmula la conocen bien, vamos a oír tanto el lado doloroso, el lado amoroso, el lado carente, el lado abundante, jugar entre lo uno y lo otro. Y muy pronto nos vamos a sentir en un mar de misericordia. Si es un mar de lágrimas y al mismo tiempo una respuesta a todas esas lágrimas. Si alguien te expresó lo que puede ser la compasión divina, aunque sea un cuento de hadas, pero existe en la mente de los hombres. Y es un alimento. Y es un alimento. Si alguien te expresó lo que puede ser la compasión divina, aunque sea un cuento de hadas, pero existe en un mar de misericordia. ¿Qué tal estáis? Bueno, yo para como cierre de esto, es que me pregunta si por Tchaikovsky, Ana, porque se encontró con un compas que había dejado en la sala cuando todavía no había llegado la gente. Y no lo he usado. Y podemos también entrar en Tchaikovsky, pero primero quiero como que redondear este tema, volviendo al contexto de la pregunta original, porque este es un asunto. El saber amar, el artista como alguien que tiene una actitud ante el dolor que es un poco superior al resto de los mortales, o ejemplar, o que es una ayuda al resto de los mortales. No sé cómo les resulta a ustedes el lenguaje que hoy en día en el mundo tan crecientemente secular está pasando de moda cuando se dice, el artista es un hombre de espíritu. Oye, ¿qué es eso? En la cultura científica, eso del espíritu es una vaguedad. Es una, como que es una metáfora tal vez, o cuando se dice, el artista es alguien que tiene un contacto con lo divino. Entonces, porque tiene contacto con lo divino, puede amar de otra manera, o porque puede ver con más sabiduría, o ese espíritu puede entrar incluso, como somos no solo cabeza, y corazón, sino que también tripas, o acción y cuerpo y acción, hay gente que es más de la línea de los sabios, de los maestros, de los maestros espirituales, quiero decir, o de los filósofos en el antiguo sentido de la palabra, de los que entienden los misterios. Hay gente que es más de la línea de los artistas o de los santos, y puede decirse que hay artistas que son santos invisibles, que no los hemos mirado de ese lado, y sus vidas no nos llaman la atención, pero que hay santos que son invisibles, porque si no los promueve el Vaticano, en esta cultura vaticaniense, no se les va a notar, porque a veces, desde el punto de vista convencional de la santidad que se ha usado, les falta o les sobra. Yo creo que son los músicos, los gurúes más específicos del mundo occidental, guías que han influido muy profundamente en la conciencia sin necesidad de que eso se tradujera en palabras. Y hay gente que, en que les llega más el espíritu a la acción, son los justos, los militantes, los profetas, los que quieren cambiar el mundo, los que, los héroes. Pero, como todos tenemos cabeza, corazón y hígado, todos tenemos estos tres centros, otros tres niveles, yo terminaría con una reflexión a propósito de la actitud del artista, que este saber sufrir de mejor manera, se sitúa en un contexto en que los artistas, si uno les buscara por ahí, les encontraría bastante sabiduría y bastante santidad.